El proyecto que declara a Misiones como Capital Nacional de la Biodiversidad pasó por la última comisión, que era la comisión pendiente de legislación general. Salió con un dictamen favorable, así que ya cumplió casi todo el trámite parlamentario para que sea transformado en ley. En las próximas sesiones seguramente vamos a lograr que esto baje al recinto. Ya hay un consenso generalizado entre los distintos diputados y bloques. Así que tenemos fe de que antes del fin de año va a tener media sanción el proyecto que declara a Misiones como Capital Nacional de la Biodiversidad. Este proyecto es una síntesis de todo el trabajo humano que viene haciendo no solamente el gobierno en la provincia de Misiones, sino también el sector privado y los individuos, la gente, los vecinos. Es un reconocimiento histórico a los misioneros por todo lo que hacemos no solamente para mantener, sino también para reproducir más biodiversidad. Somos el 52% de la biodiversidad de la nación y la selva paranaense en la República Argentina solamente está representada en la provincia de Misiones. Esto es un gran avance que va a traer muchos derechos y muchas conquistas a la provincia de Misiones.